Hola, bueno, gracias, me la llevo. Bueno, paloma, mi mujer, Pablo. Hola, vecino. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo llevas? Dos años después, eso sí que fue a llegar y... Vaya legalito de moda, ¿eh? Bueno, pero tenemos pendiente la visita. Ponte Pablo con los tres. Va a caer la visita al ayuntamiento también. A ver, Pablo, los tres. Igualmente, Pablo. Poneros los tres, paloma. Bueno, bueno. Hacemos, hacemos, paloma. Pablo, hacemos un poco. Hacemos una bien. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una foto a todos, ¿no? Vale. A ver. No, no, no. Oye, que bien rodea. ¿Sabes qué es Pablo? Aquí, aquí, aquí estamos bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la etiqueta entre los cuadros, no? Claro.